de actualidad, Panamá Hoy. Bien, estamos de vuelta y antes de la pausa les comentaba que nuestro siguiente tema va en relación al manejo de las criptomonedas o a cómo fluctúa de pronto su valoración. Y es que en particular el Bitcoin ha tenido una baja histórica y este es uno de los métodos de pago que fue aprobado recientemente en el país y que ha encontrado mucha oposición por parte del sector economista para que sea sancionada por el presidente de la República. Esta mañana está con nosotros Elisandro Santos, quien es especialista en marketing y experto en criptomonedas, porque es oportuno, Elisandro, buenos días, poder entender cuáles son las causas de esta baja y por qué fluctúa tanto un método de pago como este. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, primero, para poner en contexto, lo que no debemos perder de vista es que todo el planeta en sí está en una especie de recesión hoy en día. El mercado de las criptomonedas se encuentra en un momento delicado y decisivo de cara al futuro. Es más, hoy puede ser un día muy determinante porque el Bitcoin está actualmente en los 21.270 dólares y si rompe la barrera de los 20.000 dólares para abajo, puede empezar a caer en picada libre. Bitcoin está pasando, como bien vos dijiste, por uno de los momentos más complicados de los últimos años, porque está tocando un marco histórico en la parte baja. Hay una gran pérdida de capitalización de criptomonedas, que no se ve esto desde enero del 2021. Y como tema, te podría decir que hay muchos motivos macroeconómicos y también muchos motivos psicológicos de la gente en sí, pero algunos de los más importantes tal vez sean la falta de fines de uso de las criptomonedas a nivel masivo y los problemas propios de los ecosistemas, hacen que sean los activos más castigados por los inversores a la hora de seleccionarlos. Después, hay un evento que puede considerarse como bisagra, que es la confianza de las criptomonedas. Hace poco, en mayo, ocurrió que en tres días una moneda con mucha repercusión a nivel internacional, como fue Terra, colapsó. Esto pasó de tener una capitalización de mercado enorme a estar en el top 10 de las criptomonedas más utilizadas a valer 0 centavos de dólar. Y esto fue en solo tres días. Esto hizo, obviamente, que la desconfianza en las monedas se agrandara. También tenemos que tener en cuenta que hoy pasó un hecho muy importante, también histórico, que es que la Reserva Federal de Estados Unidos elevó las tasas de intereses en un 0,75%, que esto es algo que no pasa desde el año 1994. Esto afecta de forma directa a empresas, a hogares y también a personas que son inversores, no solo en criptomonedas, sino en la bolsa. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta que hay temores de una gran recesión. Muchos dicen que puede ser peor que la crisis del 2008 y eso no es para poco. No se prevé un descenso en la inflación en este año en Estados Unidos y tengamos en cuenta que ya pasó el 8,6% interanual. Y a esto hay que sumarle que el desempleo está previsto que sea del 3,2% para marzo. En las medidas en que, digamos, los instrumentos seguros mejoran su rentabilidad, como ocurrió hoy con este anuncio de la Fed, el cual subieron las tasas de intereses para poder combatir la inflación, hace que muchos se desprendan de los ingresos considerados inseguros o más volátiles como son las criptomonedas y vayan a un ingreso más seguro, como pueden ser tal vez los bonos de Estados Unidos. Un hecho, déjame remarcarte dos hechos más importantes. Uno es que hay una exchange muy grande, muy reconocida, que tiene más de un millón de usuarios, que se llama Celsius Network, que bloqueó los retiros de fondos de todos los usuarios de la plataforma y bloqueó sus operaciones. La compañía prometió intereses del 18,63% anual por invertir, por meter dinero en una moneda propia que tenían ellos que se llamaba Zell. Y ahora, con todo este colapso del mundo de las criptomonedas, los usuarios empezaron a querer retirar el dinero y se encontraron con que no pueden. Y se estima que si Bitcoin pisa los 15 mil dólares, la plataforma podría directamente desaparecer y dejar a más de un millón de personas sin su dinero. Y como último dato, que también ha afectado mucho, es el tema de los altos costos de la electricidad, que por todo el contexto macroeconómico y por todo el contexto de la guerra y demás, está subiendo sus costos y también está bajando lo que genera una persona que se dedica a minar criptomonedas. Esto hace que minar no sea tan rentable. Hay un caso muy reciente que tiene lugar en el estado de Washington, en Estados Unidos, específicamente en el condado de Chelan. Allí las empresas dedicadas a la minería de criptomonedas tendrán que pagar un 30% más de su tarifa eléctrica para seguir minando. Ahora, para entender, Elisandro, un poco cómo funciona. Si se da esta baja, por ejemplo, como lo conocemos quizá con el dinero verde, con los dólares y demás, si baja es oportunidad de comprar, ¿verdad? O sea, o cómo funciona. O sea, ¿cuál es el momento o qué momento se da alrededor de cuando hay una baja como esta? ¿Se invierte, se mantiene o qué pasa con eso? Bueno, mirá, primero déjame hacer el disclaimer de responsabilidad que obviamente esto no es una recomendación de inversión. Pero sí, digamos, la teoría dice que obviamente cuando el mercado baja es como que las monedas están en descuento, por así decirlo. Entonces es el mejor momento en el que uno puede comprar estos activos. Aunque los que tienen un perfil mucho más conservador recomiendan en el lapso de tiempo, digamos, ir comprando gradualmente. Por ejemplo, compro este mes, compro el mes que viene, compro el otro, voy a comprar en diferentes precios, en valores más altos y en valores más bajos, pero voy a tener una compra más o menos lineal. Obviamente comprar Bitcoin a nivel internacional hoy en día está muy respaldado, lo están utilizando muchas plataformas, muchas empresas y cada vez se utiliza más, pero no deja de ser un activo de alto riesgo porque es muy volátil. Entonces, bueno, quien tenga un perfil de inversor de más riesgo seguramente en estos momentos esté esperando que Bitcoin rompa los 20 mil dólares para poder agarrar y hacer una gran inversión y mantenerlo en el tiempo eso para que después en su cartera vea mucho más dinero. Ahora, en Panamá, por ejemplo, está esta situación o esta reacción más bien por parte de economistas que se oponen a que se sancione la ley cripto que buscaba, entre algunas otras cosas, regular la utilización de las monedas, de las criptomonedas, la actividad y demás. Y en un comentario que ha generado también muchas reacciones, un economista panameño expresaba que esto debería ser destinado únicamente como a los juegos de azar, no a una utilización ni recurrente, ni como para ir a pagar al supermercado, ni como para invertir en otro tipo de rubro, ni mucho menos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de alguien que se maneja en ese entorno? Bueno, yo creo que cuando uno está metido en el entorno, esa perspectiva, digamos, como que cambia un poco y también, digamos, si no solo nos enfocamos en las cripto, que es un tema hoy en día claramente muy mediático, muy llamativo, es esto de lo innovador y está todo el mundo esperando, para hablar bien, decir cosas buenas o también para hablar mal y atacarlo. Entonces creo que primero hay que entender que a nivel internacional estamos, según expertos, en la bolsa, no solo en criptomonedas, en un mercado bajista, en lo que se conoce como la temporada de dosos, que hay una reducción de demanda de productos, hay menos inversiones y hay disminución de empleo generalizado. Los inversores y analistas confirman hace muy poquito esta llegada, y te digo por qué, no solo por la baja de Bitcoin y de las criptomonedas, sino que los principales índices del mundo, como el S&P 500, que incluye las 500 empresas de mayor valor de los Estados Unidos, cayó casi un 10% en las últimas cuatro jornadas. Y si vamos a lo que va del año, cayó más de un 21%. Y el NASCAD, que es el otro índice internacional más utilizado, que mide a las principales empresas de tecnología, está un 31% por debajo de sus máximos desde noviembre. Entonces, fíjate que no está bajando solamente el Bitcoin, sino que el mercado internacional, los índices, las inversiones están cayendo, porque esto, como te digo, hay muchos factores macroeconómicos que están haciendo que todo esto se vea desplomado. Incluso te digo más, cuando uno analiza los gráficos del NASCAD y el del Bitcoin, y los pones uno encima del otro, te vas a dar cuenta que los movimientos son casi simétricos. Cuando el NASCAD sube, el Bitcoin sube, y cuando el NASCAD baja, el Bitcoin baja. Entonces, hay una correlación, y también eso te indica que la gente que tiene un perfil tradicionalista también se está animando y está haciendo este tipo de inversiones, y principalmente las grandes empresas del mundo. Interesante, entonces, este aspecto. A ver, si tú tuvieses que recomendar algo en función de esta iniciativa que se tomó desde la Asamblea, un diputado independiente es quien propuso e impulsado esta ley, ¿qué sería oportuno tomar en cuenta, por ejemplo, si tuvieses la oportunidad de que un mandatario te escuchara y pudiese sancionar o vetar esta ley, ¿qué sería oportuno tomar en cuenta? Bueno, es una pregunta muy difícil porque verdaderamente son muchas cosas, Ricardo, pero, por ejemplo, te podría hablar del caso de El Salvador, que es un tema que está hoy en día en boca de todos por esto, justamente que el presidente viene comprando y comprando y comprando y comprando Bitcoin, y el Bitcoin está bajando, y al día de hoy del capital que él compró tiene la mitad, que estamos en torno a los 51 millones de dólares, más o menos. Hay que entender también que sí, el Bitcoin se desplomó, El Salvador tiene la mitad del dinero, pero bueno, ese monto es solo una pequeña fracción de los 3.650 millones de dólares que el país centroamericano tiene en reservas internacionales, según lo declarado en el mes pasado por DVRS Morningstar. Entonces, en base a esto, hace poco salió Douglas Rodríguez, presidente del Banco Central de las Reservas de El Salvador, y señaló los avances en el uso del Bitcoin y los beneficios para la economía del país. Entonces, él aseguró que antes de Bitcoin, solo el 23%, esto equivale a unos, perdón, el 23% de 6.300.000 salvadoreños que hay actualmente, estaban bancarizados, solamente el 23%. Al día de hoy, luego de que pase prácticamente un año de que El Salvador adoptó Bitcoin, hay prácticamente 4.3 millones de salvadoreños que ya cuentan con una cartera digital. Además de esto, afirma que el 93% de los empresarios ya aceptan el activo virtual en las operaciones diarias. Y también salió la vicepresidenta del Banco Central, Hazel González, perdón, porque mi inglés es muy malo, capaz que es Hazel, que dice que estamos proyectando 1.500 millones de dólares de ingresos por turismo y también la visita de 1.7 millones de turistas. Esto era un número que antes El Salvador no tenía. Entonces, económicamente se está beneficiando, hay más propuestas de empleo y también entendamos que cuando el presidente de El Salvador compró Bitcoin, que no fue que un día se levantó y dijo voy a comprar, sino que seguramente tiene su bufet de especialistas, él, como todos los que estamos en el rubro, sabemos y entendemos que Bitcoin iba a caer porque estamos en temporada que se conoce como diosos, que son dos años que el Bitcoin baja hasta que llega el momento que el Bitcoin se reduce su producción a la mitad, que son las personas que están minando criptomonedas, pueden tomar la mitad de lo que tomaban antes, eso hace que el Bitcoin vuelva a subir, esto va a pasar en 2024, y esto viene pasando cada cuatro años. Entonces, sabían y tenían pronosticado que iba a caer, que iba a seguir cayendo. Entonces, así él afirma incluso en Twitter, que ellos no compraron para utilizar el dinero ahora, el Bitcoin ahora, lo están utilizando, pero ellos lo compran como una reserva de valor. Es un activo que tienen a futuro. Entonces, yo creo que es una medida muy interesante para analizar y creo que es muy importante, no sé si centrarnos en Bitcoin, pero sí en la adopción de nuevas tecnologías, y tecnologías que si vemos que PayPal, que Visa a nivel internacional, Mastercard, American Express, que los bancos y todos están adoptando, y es algo tal vez inevitable, busquemos la forma de hacerlo real y darle una utilidad. Porque si somos los primeros, contamos con ventaja. Cada vez es más funcional la digitalización. En mi caso, por ejemplo, muy pocas veces cargo efectivo, y es que es raro ya tener que hacer pagos en efectivo en donde sea, a donde sea que vayas. Elisandro, gracias por la oportunidad de poder compartir con nuestra audiencia tu experiencia, tus aportes y comentarios en torno a este manejo que se hace y esta baja histórica también del Bitcoin. Muchas gracias. Un placer, Ricardo. Y lo último que quería comentar era que aprovechen que hay plataformas como Coinbase que te permite registrar de forma gratuita y tienen un sistema de tarjetas de prepago que son oficiales de, creo que tienen Mastercard ellos o Visa, no recuerdo muy bien, que uno las puede pedir, no tienen costo, no tienen costo de mantenimiento, y en esas puede uno operar dólar y criptomonedas. Y cuando uno utiliza esas tarjetas, normalmente lo que ocurre es que tienen un sistema de cashback. Significa que por cada compra que uno haga, le reintegran un porcentaje en criptomonedas de forma gratuita. Y a la vez la plataforma también tiene un sistema de learning, de enseñanza, en el cual uno puede ir haciendo como un curso y te van pagando en unas pequeñas monedas como para que uno pueda ir aprendiendo. Entonces esta es una forma de a poco de ir entrando, de ir entendiendo y de no tener que invertir, pero sí tener criptomonedas de a poco gratis. Enhorabuena por esa recomendación. Elisandro, muchas gracias y hasta Argentina, saludos. Estamos en contacto y seguro tendremos oportunidad de hablar en otra ocasión. Que así sea. Un abrazo grande, Ricardo. Hasta luego. Avanzamos siendo las 7.45 minutos de la mañana.